Cásate, cásate y verás Mi amor, dime la verdad ¿Cuántos novios has tenido? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedas callada? ¿Te ofendió la pregunta? Espérate, ¿qué estoy contando? Y luego, Venancia, ¿qué significa esto? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Aquí en la cama hay seis pies y nosotros somos dos Ay, Manolo, qué ganas de fastidiar las tuyas, Manolo Cuenta bien, que hay cuatro pies, Manolo Ay, Venancia, que te digo que hay seis Ay, Manolo, por favor, salte de la cama para que cuentes bien Y veas que hay cuatro pies, Manolo Salte de la cama y cuenta Mira que eres terca, eres bien terca, ¿no? A ver Uno Dos Tres Y cuatro Hostia Tienes razón Disculpa Ganas de fastidiar, Manolo Disculpa, de verdad Vigilante Ramírez Ordena, jefe Eh, bueno, mire, quiero que ande ojo pelado con los clientes, ¿ok? Ajá Hay un rumor de que quieren robar la bóveda Así que ya sabe Nadie pasa sin la autorización de la gerencia ¿Estamos claros? No se preocupe, jefe, jefe, entendido Aquí nadie pasa mientras yo esté aquí De guardia, jefe Gracias, jefe Acá huevo, jefe No se preocupe, jefe Uh, 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 uh No pedimos la autorización porque estamos apuradas. Muy, muy apuradas. Apuradísimas. ¿Sabe cómo es la cosa? Que ustedes están bien buenas. Digo, que ustedes no pueden pasar sin el permiso pertinente. Pero en vista de que yo soy la primera autoridad en seguridad en este banco, podría ser una excepción. Pero, según el procedimiento, el código del vigilante bancario privado, les voy a decir a ustedes una cosa. No pueden compenetrar ustedes a la bóveda con esas chaquetas porque ahí ustedes pueden encaletarse a algún tipo de objeto de valor que descanse en la bóveda que está bajo mi responsabilidad. Así que, quítense la ropa. Dios mío. 500. 350. Déjenme decirles una cosa. que viéndolas a ustedes que se despojan de esa parte superior de la vestimenta en la parte inferior, se nota con claridad que ustedes pueden esconder algún objeto punzo penetrante o algún tipo de explosivo que ponga en riesgo la seguridad de los objetos que ahí descansan. Así que, por favor, quítense la ropa. ¡Uy! ¿Y ahora? ¡Uy, uy! Sí, podemos pasar. Bueno, déjenme decirles que que ahí todavía ustedes pueden encaletar algún tipo de cosa que ponga en peligro la comida de mi familia. Así que, ¡quítense la ropa! Pero es que aquí no entra nada. A ver, da una vuelta. ¿Y tú? No, sí entra, sí entra, sí entra, sí entra. Así que, por favor, le agradezco, ¡quítense la ropa! ¿Y si mejor no las quitamos en la bóveda para que nos revises una a una? ¡Pasen a la bóveda! ¡Y me esperan allá adentro, oyeron! Que yo ahorita le llevo unos cachitos, jugo de naranja, para que juguemos allá, oyeron. Vayan, entren. Mi vida, ¿cuál es el código? 16, 6, 8, 14, 52, 69. ¿60 qué? 69, no te hagas la loca. ¿Te gusta jugo de naranja? ¡Miren! ¡Me esperan allá, muchachos! Se ve una muchacha sana. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Oye, a la bóveda, amigo. No, señor, eso es negativo el procedimiento. Tengo que buscar mi objeto de valor, aquí está mi autorización. No, señor, esto caducó ya. Vámonos. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Y si me quito la ropa y te espero adentro? Te vas a resfriar. ¡Fuera de aquí, vámonos! ¡Fuera de aquí! 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 ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? Se lo robaron todo. ¿Cómo que todo? Todo. Chicos, mira ese boquete. ¿Cómo que se lo robaron todo? Sí, vale. ¿Quién era? ¿Quién fue? No sé quién fue. ¿Quién pasó? Bueno, yo no sé. Yo dejé entrar a tres muchachas pero se veían sanas ellas y no tenían dónde guardar explosivos ni nada, jefe. ¿Cómo que sana, chico? Idiota, imbécil. Esa era la vieja finita y su banda, vale. Sí, nos robaron, chicos. Nos dejaron en la quiebra, vale. La vieja finita. Sí, nos fundieron. La vieja finita, nos fundieron. Me botaron. Muchachas, ahora sí es verdad que la tía Esther está brava. ¿Y ahora con quién estará tan molesta? Silencio, muchachas, ahí viene. Sobrinas, quiero que me escuchen muy bien. ¿Entendido? Sí, tía Esther. A lo mejor tengo cara de tonta, pero no lo soy. ¿Ustedes me ven a mi cara de gafa? No, tía Esther. Sea sin ser cierta que una de ustedes está escapando de noche con un hombre casado. Oh. Oh. Y lo que es peor, se ven a escondidas y cometen actos pecaminosos. Oh. Oh. Como ya están grandecitas, debo decirles que ese hombre tiene 12 hijos y mujer que sale con él, la hace madre y desaparece. Oh. Bebita, ¿tú me quieres? Ay, Will, mi amor, ¿cómo vas a preguntar eso si yo a ti te adoro? ¿Sí? Mira, mi amor, y si a mí me llegara a pasar algo y no estoy más contigo, tú... tú me guardarías luto. Bueno, mi amor, que ni Dios quiera que te pase algo, pero si eso llega a ocurrir, yo te guardaría luto, pero mira, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Sí? Porque tú sabes que tú eres único para mí, yo te adoro. Sí, mi amor, y mira, ¿y tú te volverías a casar? Bueno, mi amor, si te pasa algo, pues tal vez después de mucho, muchísimo, muchísimo tiempo, yo me casaría, sí. Y mira, ¿tú pondrías la foto de tu esposo en el portarretrato ese ahí donde está la mía? Tal vez. Mira, ¿y tú usarías esta cama de nosotros? Puede ser. Mira, ¿y tú dejarías que él usara mi ropa? Ay, no, 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 mi amor, eso sí es verdad que no, no, terminantemente no. ¿Y se puede saber por qué no, bebita? Ay, mi amor, es que él es mucho más alto y más fuerte que tú. Más niña que no. Y continuamos con un día en la vida de Talía embarazada, parte dos. Ay, ay, mi moti, mi moti, tengo un antojo. Quiero comer puré de limón con ajo y cebolla y chile. Oh, 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 Talía, amor, ¿por qué tú mejor no comer strawberry, o sea, fresas con chocolate? No, mi moti, que te dije que quiero puré de limón con ajo, cebolla y chile pisadito, pisadito. Ok, ok, yo con placer prepararte, yo mismo a prepararte, ok, tu cebollida con eso que estás pidiendo, ok, espera acá, ok. Ah, qué brilgoso, cómo me quieren, mi gringuito. Me da todo lo que yo quiero. Me da joyas, me da mansiones, me da mucho dinerito. Voy a ser una mamá muy rica. ¿Me van a decir la mamá más rica de México? Oh, oh, cariño, aquí tener lo que tú haberme pedido antes. Ay, sí. Poquirido, poquirido, poquirido. Ah, ¿Cómo que no? Prueba tú primero, mi moti. Ah, oh, cariño, yo, yo, yo acabo de comer ahorita, ¿no? No podrás ahorita comer esto, ¿no? No, comer, pruébalo tú primero, mi moti. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe, mi moti? A saber a lo que tú llamar, talía, a cebolla con ajero y chile picarito, picarito, picarito. Ay, cuácatela, no quiero. Marimar, está loca de atar, guau, paso un mecho, guau, 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 marimar, ah, costeñita soy, con mis abuelos yo vivo, en los delgando mar, marimar, ah. En la próxima parte seguimos con más de un día en la vida de talía embarazada. ¡Qué madre, mi madre! ¡Ah, cariño! ¡Ah! ¡Ah, cariño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!